Saludos a todos y muy bienvenidos a Zerotestrati y a un nuevo capítulo de nuestra campaña griega en la cual estamos intentando seguir con este ejercicio de necromancia que supone la resurrección del viejo imperio bizantino cuyas cenizas como ya sabéis están esparcidas por toda Europa y Asia no obstante sus herederos más directos los griegos siguen acunando fragmentos históricos en su memoria de estas cenizas y bueno pues tienen la idea de querer resucitar esta antigua potencia esta antigua vieja gloria que por qué no podemos enmarcar dentro de este nuevo contexto industrial y de revoluciones de independencias etc etc así que soñar es gratis vamos a querer ambicionar la formación de ese imperio bizantino ya veremos si lo conseguimos o no el tiempo lo irá bueno y aquí tenemos una cantidad enorme de periódicos que de momento no hemos leído prácticamente ninguno porque no tenemos la traducción al castellano todavía instalada y como sabéis pues se hace un poco pesado andar traduciendo así que bueno voy a quitarlos todos por una cuestión estética más que nada así de paso lo podéis ver si queréis leer alguno en especial os animo a que pauséis el vídeo voy a ir un poquito más despacio para que os dé tiempo pero bueno como veis en general no hablan más que de la política exterior y de asuntos similares alguna invención bueno en fin tampoco es muy 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 relevante me parece divertido leerlo alguno claro porque no podemos andar cada mes leyendo pero bueno está bien cada mes o cada cuatro meses me parece a mí bueno depende un poco de cómo le dé me parece a mí vale vale pues aquí como me da igual Estados Unidos tenemos un aliado bastante fuerte que es Reino Unido que Estados Unidos diga lo que quiera vale y aquí me queda muy poquito ya para la calidad de vida para que lo tengamos ahí aquí me habíais dicho algunos que se bajaba calidad de vida con esto veo yo que no no ah sí sí aquí está sí 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 efectivamente yo pensaba que era con con metralletas o metralladoras pero no está aquí tenéis razón no no estaba mirando todo esto infantería ataque etcétera etcétera pero ahí abajo del todo casi escondido vemos eh negociaciones coloniales y bajar la calidad de vida un 10% así que bueno muchas gracias por decírmelo porque antes era con ametralladoras pero en esta expansión yo sabía que lo habían cambiado y efectivamente así ha sido así que muy amable aquel que me lo haya dicho estaré atento a ello y bueno pues supongo que tenga que empezar a crear también bases navales y más barcos para aumentar esta puntuación que es la de poder colonial que va íntimamente ligado a la de los barcos que tenemos especialmente barcos grandes y y no sé qué más será a ver si viene por aquí tecnología bueno no lo sé muy bien pero sé que que hay algo ahí que que lo puede decir mejor que yo que estas cábalas que me hago hay un mecanismo que nos lo indica algo mejor y bueno aquí qué pasa que estamos perdiendo dinero vale ya volvemos otra vez a la normalidad uy qué pena no tener la megalidea porque le he declarado la guerra a medio mundo pues qué pena pues qué pena porque si tuviese la megalidea ahora mismo haría declarar guerra harme deudas no haría conquistar yo qué sé pues cualquier región de estas esta misma Aydin que además es una región muy grande como podéis comprobar y cuya población bueno hay mucho turco pero también hay mucho griego nuestra población sigue siendo una población va y otra pandemia que sufre sufre bastante los sicilianos crecen muy bien y se adaptan muy mal a la cultura a la cultura griega bueno estos yo creo que eran estos yo más que griegos les veo italianos a ver si por aquí hay algunos a ver estos bueno poquillo a poquillo poquito a poquito se irán convirtiendo vamos a tardar bastante pero bueno a ver si podemos mejorar un poquito la economía y no nos causa tantos problemas de cara a qué bueno simplemente a poder bajarles a las clases bajas un poco estos impuestos y que tengan beneficios y sobre todo eso pueda incentivar un poco la industria también y qué más podemos hacer con eso bueno se gana un ratio de asimilación bastante interesante así que no sé cómo cómo lo veremos a unos años bueno aquí tenemos este foco que soldados no lo veía bien podríamos ir a por esto ya voy a pensármelo un segundito vale vale pues sí vamos a ir a por esto y después vamos a ir a por este de aquí que me da ya más capacidad para investigar más puntos de investigación filosofía analítica muy interesante la filosofía analítica también la verdad es que en estos años hubo grandes avances en tanto en cuanto a lo que es la historia de la filosofía se está estancando estos años estos últimos años a partir de de la escuela de Frankfurt del final de la escuela de Frankfurt se estancó un poquito todo este tema supongo que también porque eran filosofías muy centradas en un tipo de modelo económico y bueno y esto causó también un poco su su declive bueno por aquí tenemos los trenes perfectamente estructurados por aquí se siguen creando y seguimos llamando soldados a filas diría que aumentar un poquillo la paga y estos pobres tendría que empezar a bajarles ya los impuestos porque si se los bajo me parece a mi que más de uno va a tener lujos vale separatismo ya veis ahí o igual no no lo sé vamos a dejarlo así por ahora y vamos a ver cómo funciona donde hay obreros Sicilia Sicilia igual ponemos capitalistas porque tiene muy buenas muy buena población para para empezar este tipo de de obras y bueno por aquí de momento voy a financiar eso y que más estaba pensando yo aquí colonizar evidentemente vale perfecto patrón oro si tenemos más eficacia en los impuestos y yo ando muy pendiente de la población de la población de Sicilia que me gustaría que se transformase a tenemos bastante desempleo parece ser los que consiguen sus necesidades de lujo son muy pocos bueno tienen mucha militancia esta gente no vale tienen literaci un poquito baja bueno pues esto no va mal a ver estos bueno bien también puede que se que acaben por adaptar cuestión de esperar hay que darles trabajo en este en esta isla y hay que crear fábricas por aquí si tuviese alguna en en Palermo o en alguna de estas regiones pues me vendría muy bien verdaderamente crear una una fábrica porque así bueno bajaría el ratio de desempleo y eso iba a ayudar mucho lo que sí que voy a empezar a hacer ya me da a mí es cambiar el tipo de gobierno porque tenemos poquitas reformas me gustaría empezar a hacerlo y me gustaría empezar a atraer inmigrantes tenemos una población bastante bueno crecimiento pese a la pandemia que teníamos y bueno lo de inmigrantes va a ser un poco baladí porque vamos a ver fijaos van todos a América y a y a Brasil estaba mirando a ver si van también a a México ya sabéis por qué pero parece ser que no es curioso esto no me gusta porque no van a México pero que cuando nosotros llegamos a México un poco más hacia la cima pues empiezan a venir bueno vamos a ya tenemos un segundo foco vamos a empezar ya a movernos un poquito más políticamente y vamos a tener elecciones todos los días como es evidente aquí ya veis que tenemos de población aquí 99,5 que son italianos y voy a ver si por aquí si ponemos burócratas ahora que podemos a ver si esto aumenta algo vamos a estar pendientes aquí porque me da que va a ir muy despacito bueno ya tenemos esto y ahora filosofía analítica y le vamos a dar ya a esta reforma que fue una reforma que ocurrió bastante antes que en el 72 de hecho en el 43 en la cual Otón primero tuvo que firmar una constitución vamos a hacerlo vamos a hacerlo ya venga vamos allá y empezamos unas elecciones esto va a llevar al país a tener otro tipo de problemas pero bueno lo quiero hacer principalmente de cara a modernizar el país a tener una posible atracción para los inmigrantes un poco más más grande y nada veremos que pasa finalmente fijaos cuantos otomanos van a Estados Unidos bueno los pobres están perdiendo muchísima población normal normal también es normal y aquí vamos a ir a por nuevas opciones que nos permitan generar una cámara una cámara alta que con el apoyo de liberales y socialistas que ya es bastante empecemos a movernos hacia nuevas a ver nuevas reformas tanto sociales como políticas que a su vez como veis atraen enormemente a inmigrantes de cualquier lado así que bueno vamos a intentar ser un poco pioneros en ese aspecto y lo que voy a hacer va a ser llevar una política un poco un poco socialista o intentarlo más que socialista liberal socialista bueno no sabría cómo definirlo pero bueno también va a chocar un poco con mis intentos constantes de vale esto me gusta de imperialismo y de crear el viejo imperio bizantino y ya digo que me va a costar pero bueno vamos a intentarlo vamos a intentarlo porque vamos a tener que compaginar muchísimas cosas vamos a tener que bajar los impuestos evidentemente y la economía se va a resentir de aquí a un futuro de eso estoy totalmente seguro aquí capitalismo de estados es el que más me interesa aunque no es bueno sí si es compatible con alguna doctrina de izquierdas y en realidad es compatible con el comunismo me parece a mí bien 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 negociaciones coloniales calidad de vida menos 10% o calidad de vida mínima así que fijaos quién va aquí los griegos ya empezamos a trazar nuestros planes por aquí no podemos y por aquí tampoco a ver si llegamos a tiempo hasta aquí y nada vamos allá ya están los austriacos como podéis ver nosotros estamos un poco pioneros en este aspecto así que estoy contento y nada a ver qué pasa a ver qué pasa vamos a tener que aumentar por aquí bases navales por aquí también ya tenemos una vale aquí ciudadanía plena por aquí una base naval también y nada a ver si nos van saliendo esos planes que tenemos en mente vale pues al final la la facción francesa que es si no me equivoco es liberal conservadora la liberal es la británica vale luego tenemos la social socialista que no sé si me permite hacer más cambios bueno de momento vamos a dejarlo así por qué no ah vale el 30% solamente 40% bueno esto va a ir subiendo poquito a poquito así que nada sin prisa pero poco a poco ya veis como se van asentando las bases de la democracia en 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 Grecia cuna por otra parte de la democracia y que ahora pues vamos a intentar por qué no a modo también de homenaje observar estos aspectos que casi siempre habéis visto en mis gameplays que está bastante están bastante descuidados pero bueno lo cortés no quita lo valiente así que vamos a intentar descubrir más cosas a este respecto bueno y aquí tenemos bastantes burócratas pero aún así no aumenta por lo que veo este ratio que tiene un menos 15 al no tener núcleos y por aquí me imagino que lo mismo no entiendo cómo con México se ha hecho tan rápido y aquí no simplemente no lo entiendo y aquí siguen un 25 me parece a mí que esto no va a cambiar a ver burócratas amigos míos ¿cuántos hay? hay muchos y sin embargo no aumenta la eficacia del estado vale vamos a seleccionar solo los burócratas vamos a tener que hay 14 que son griegos vale frente a toda esta cantidad que sigue firmando y son sicilianos bueno vale el resto de poblaciones vamos a ver cómo funciona por aquí en Sicilia italianos, turcos turcos y había griegos y ya no los hay curioso muy curioso, yo no sé qué pasa pero bueno vale pues aquí creamos el protectorado y vamos a ver las regiones cómo podemos hacer un camino fácil para esta costa que es la que me interesa y tenemos por aquí mucho trigo que ya generamos en casa y también por aquí a ver las regiones que podemos optar bueno de momento sería esta la única porque aquí si aquí sí podemos llegar y aquí que tenemos tenemos frutas etcétera, etcétera y podemos intentar un camino hacia aquí un poquito más fácil venga pues vamos a invertir 80 puntos más en esta zona para luego saltar a esta región y ya por último hasta aquí a ver si nos sale bien y podemos lograrlo podemos crear una colonia en Sahara me gustaría saber si ponemos aquí a los burocratas qué pasa porque están subiendo muy lentamente no sé por qué es que básicamente como que no suben no entiendo bueno en fin no me voy a intentar desarmar la cabeza voy a poner aquí a ver si por aquí sí suben bueno, vamos a ver igual necesitamos dejarlo más tiempo sí, aquí estaban ya en 25,3 bueno, véngalos tiene mucha población y va a costar mucho yo creo pero aquí que hay menos población vamos a ver las estadísticas tiene... bueno, no está mal de población tampoco tiene que ser la población de Tesalia o sea que no es poca la población de Túnez pero bueno, vamos a intentarlo aumentar venga, a ver si así mejora un poquito el asunto y vale bueno, muerto en general y por aquí vale, tenemos movimientos que me interesaría incluso que ganasen y tomasen la capital algunos de ellos pero bueno, no lo quiero tampoco forzar por ahora aquí ya veis esto es de no sé quién es creo que lo estaba intentando conquistar Austria sí bueno, pero estoy haciendo un poco una chorrada aquí en Austria permitidme que diga lo que pienso pero me parece que es una chorrada vale qué podemos hacer también para que se adapten más rápido vale, esto no me interesa y por aquí no salen más ideas no me parece todavía no tenemos fraternidad nacional que es una cosa que que no entiendo por qué esto tampoco me interesa habrá que empezar con estas de aquí sí, algunas de estas vamos a ver qué podemos hacer lo primero vamos a ir a por bancos que no está mal tampoco tener un poco de liquidez y poder bajar así los impuestos y a ver si sale ya el tema de fraternidad nacional porque no entiendo por qué tarda tanto bueno, aquí podiendo vamos a intentar conquistar estas dos zonas aunque me da que me voy a quedar sin poder colonial muy rápido así que también vamos a crear más barcos voy a crear cuatro de estos a ver si con esto aumenta un poquito vale y por aquí yo creo que podemos crear el protectorado en el 74 así que ya dentro de nada y aquí 74 vale bien, bien pues ya vamos haciéndonos con nuestra parte de África ya, fijaos todo esto estaría muy bien un poco en la línea de esos intentos de tantos países como fue Portugal al intentar unir estos dos territorios Reino Unido hacia el norte con Egipto, etcétera, etcétera ¿están aquí también los austrecos? no me había fijado Francia de este a oeste y nosotros los griegos de norte a sur también pero bueno, por otro por otros caminos no sé qué tal nos saldrán me gusta ver cómo aquí se pelean y pierden puntos mientras que yo avanzo poquito a poquito como que no quiere la cosa ya voy a hacerme con el café de esta zona yo creo bueno, eso voy a intentar ese es mi objetivo conseguir este café vale, prefiero que se baje la militancia y de regiones pues tendría que ir a por esta y luego a por esta me parece a mí sí, porque esta es la que más café tiene y por aquí el otro camino sería llegar aquí me interesa más esta región que las otras porque esta tiene madera madera tropical así que bueno, vamos a ver cómo lo hacemos porque tampoco tenemos muchísimos puntos coloniales y bueno ya sabéis lo que eso significa tenemos muy poquitos puntos coloniales de hecho vamos a ver regiones como sería esto sería esta región y luego ya esta por último esta yo creo que me va a dar por los pelos pero me va a dar y si no igual libero esta de aquí que tampoco me interesa mucho y además sólo tiene que que tiene, sólo tiene trigo me parece sí vale por aquí ya veis investigamos estas cosas que también son interesantes no sé qué más podríamos mirar ahora bueno, el funcionalismo siempre está bien y luego intentaré tirar con alguna de estas otras quizás quizás no sé, alguna naval que está, ya veis cómo está y esperando como tontos a que nos salga lo de la Megali idea porque todavía nada, todavía nada todavía no se ha o sí se ha hecho sí se ha hecho y no me he dado cuenta y yo aquí quejándome pues sí, sí señor bueno, aquí lo tenemos, Megali idea vamos a aceptarlo perderíamos 5 de infamia que no tenemos ahora mismo y que quizás sí que podamos tener si declaramos la guerra a Sokoto para algún territorio que me pueda interesar y por su población también estaría bien bueno, no es mala idea yo creo que no es mala idea declaramos la guerra nos llevamos a alguna de estas zonas y bueno, ya veremos de momento le voy a dar la Megali idea la infamia ya bajará y bueno, pues ganamos ya veis 21 de prestigio que nos coloca en un noveno puesto y nada, vamos a aceptar ya veis ahora que bonitos núcleos tenemos por aquí o deberíamos tener por aquí vamos a ver mapa diplomático efectivamente tenemos núcleos ya veis en todo Estambul y toda esta zona así que bueno, vamos a ver si declaramos la guerra para el siguiente episodio en el cual pues nos tendremos que centrar evidentemente en la producción de un ejército un poco más duro, un poco más fuerte nada, esto de los burócratas aquí ha bajado aquí está subiendo un poquito más a ver si sube Nunkore Province State vale, aquí me ha bajado aún más bueno, pero me interesa tenerlo aquí para que pase a provincia colonial vamos a tener que estar aquí esperando muchísimo tiempo pero bueno, es lo que hay y ya digo en el siguiente episodio vamos a dedicarnos a conquistar estos territorios con ayuda evidentemente de los ingleses porque si no va a ser un poco difícil y llevarnos pues toda esta zona que no debería costarme especialmente demasiado primero esta zona y después ya esta otra a ver si a ser la capital quizás tenemos problemas pero bueno, lo voy a intentar y nada, a ver qué tal qué tal nos sale la jugada de momento tenemos que subir un poco la tecnología del ejército que está bastante bastante descuidada estamos yendo ahora por funcionalismo pero bueno, en ejército tenemos que subir tenemos muchas cosas todavía que investigar y bueno, a seguir adelante poquito a poquito con, ya digo el pie en África de los primeros que estamos aquí mientras ingleses, austriacos y franceses se pelean absurdamente nosotros vamos creando protectorados aquí tenemos otro y nada, pues aumentando un poquito toda esta zona tenemos 74 puntos no sé yo si me va a dar para esta región yo creo que muy justo me va a dar muy justo porque la otra región sí me da que me voy a quedar sin café bueno, voy a intentarlo de todas maneras no sé muy bien cómo porque si creo una colonia aquí en Sahara qué pasa que pierdo me parece que 20 puntos más encima así que no me merece la pena lo que sí estaría bien es tener aquí el burócrata es al 100% darle aquí y convertirlo en provincia o estado colonial lo cual me quitaría esto desahogando un poco a estos puntos que tanto necesito bueno, dejo el capítulo aquí espero que os haya gustado ya sabéis, seguiremos aquí al pie del cañón intentando colonizar África y ahora también Asia retomar Asia que es lo que más nos interesa y la zona de de Estambul que bueno nos vendrá bien conquistarla y poder formar el imperio bizantino de una vez hay que mejorar el ejército hay que mejorar la industria que no podemos vivir solamente del prestigio y a seguir subiendo las cosas pues ya sabéis que tengo en mente como la población a ver si finalmente aquí se quiere convertir alguien a la cultura griega que me parece a mí que está muy complicado no sé por qué tiene un menos 20 y no sé supongo que sea cuestión de tiempo darles lujos etc. etc. pero bueno ya me está quemando un poco el tema porque llevamos mucho tiempo con Sicilia y todavía no ha habido nadie que se adapte supongo que sea cuestión de esperar y nada a ver si por aquí quiere subir algo el tema de los burócratas porque en México es que no nos costó nada prácticamente bueno igual por el tema de la población que era muy poca pero bueno seguiremos ya digo aquí expectantes a ver si poquito a poquito avanzamos hacia ese imperio bizantino que está ya yo creo que más cerca que nunca un saludo a todos y hasta la próxima semana